Música Rosol, Rosol déjame salir, déjame salir que están peleando Rosol, Rosol déjame salir por favor, por favor, déjame salir, déjame salir, por favor Fíjale, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que te va a pelear? ¿Con quién es? Ey, espérate coño, no vaya tan rápido Parate a bailar, ven, no te me quieres sentar ¡Demonio! Lo cogió como un aro y comenzó a bailarlo ahí Y de repente lo levantó para arriba y de repente lo traió Y le dio miles de golpes y yo ahí en 4K mirando todo eso ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dime, dime, dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aunque el mundo se está acabando Como dijeron los mayas Baila, baila, baila Pues si se acaba mañana No le debes ganar Vive en el mundo